Francia Márquez es la primera vicepresidenta afro de todo el país. Esta mujer no solo ha tenido una vida llena de luchas, también ha sido premiada y ha hecho parte de grandes procesos que han marcado la historia de Colombia. Aquí el perfil. Francia Elena Márquez Mina nació el 1 de diciembre del año 1981 en el municipio de Suárez en la vereda de Yolombó en el departamento del Cauca. Desde los 13 años comenzó su activismo medioambiental y desde entonces ha sido una voz de lucha en su comunidad. A sus 40 años se convierte en la primera vicepresidenta afro de Colombia. Francia es una líder social, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista, abogada y política colombiana. En el año 1997 hasta la fecha ha sido integrante activa de la organización procesos de comunidades negras. Allí su labor se ha enfocado en el fortalecimiento de la cultura afrocolombiana y los derechos humanos en el país. En el 2007 apoyó la conformación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Asimismo en el 2009 ayudó a evitar el desalojo de comunidades afrodescendientes de sus territorios ancestrales por parte del gobierno en el municipio de Suárez. Debido a esta lucha fue declarada junto con sus hijos objetivo militar. Durante los años 2010 a 2013 fue presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó. En el 2014 Francia organizó en conjunto con la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a la cual se sumaron lideresas del norte del Cauca, quienes marcharon hasta Bogotá para demandar garantías a sus derechos y como pueblos negros. Hacia el año 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. En el 2018 fue galardonada y merecedora al Nobel del Medio Ambiente. En el 2019 hizo parte del top 100 mujeres más influyentes del mundo según la BBC. Para 2020 recibió el título de abogada en la Universidad de Santiago de Cali. Con esta trayectoria de más de 20 años se convierte en la primera mujer de raza negra en ocupar el segundo cargo más importante de Colombia.